¿Qué dicen las guías sobre la utilización de la nitroglicerina en la insuficiencia cardíaca aguda? En su conjunto, el amago de pulmón, insuficiencia crónica exacerbada. Las guías europeas en el 2005 nos dicen que los vasotodores están indicadas en la mayoría de pacientes, es decir, sería una indicación 1A, es decir, deberíamos emplearlas en todo. En el 2008 que las empleamos de forma precoz en los servicios de urgencias y las recomiendan con tensiones de 110, con precaución entre 90 y 110. Ojo, o sea que no las contraindica, nos están diciendo que incluso un paciente de insuficiencia cardíaca con tensiones de 90 a 110 la utilicen. En el 2012 hay una crisis con los vasotadores y dices que no hay datos firmes que demuestren que alivien o mejoren los síntomas y signos clínicos y los resultados clínicos de morbiomortalidad. Y las dejan abiertas que se utilicen en pacientes con hipertensión arterial y que eviten pacientes con tensiones por debajo de 110. Y finalmente en el 2016, que son las guías que son todavía vigentes de las guías europeas, nos dicen que debemos de emplearla en pacientes por encima de 90 y que el paciente no tenga lo que es una hipotensión sintomática. Esto es lo que nos dicen lo que son las guías actuales. ¿Qué dicen el resto de sociedades? Pues vienen a decir prácticamente lo mismo. Que se utilicen los diuréticos sin hipotensión, la Sociedad Americana de la Ciudad Cardíaca, la AJA nos dicen que se asocien a los diuréticos y la Sociedad Canadiense que las empleemos con una alta recomendación y con una evidencia moderada. Están todas con una indicación 2B que quiere decir que valoren ustedes utilizarla, la indicación 1 nos dice que la utilicemos siempre, la 3 que no la utilicemos. Y las dos nos dejan abiertas que seamos nosotros los que indiquemos la utilización del fármaco. ¿Qué dicen las guías anglosajonas del NICE? Pues son más conservadoras y dicen que solo los utilice en situaciones muy concretas como la isquemia, la hipertensión o la insuficiencia aórtica o mitral. ¿Qué dice la revisión de la COIRRAN? La COIRRAN es la que está en contra. Dice que no hay ningún tipo de estudio que haya demostrado que la nitroglicerina mejore al tratamiento convencional que ustedes hacen. No quiero aburrirlos con los estudios pero estos son todos los estudios que existen hasta ahora desde que se descubrió la nitroglicerina en la que se evidencia la mejoría o no en pacientes con insuficiencia cardíaca. Dice en cuenta que solo existen dos ensayos clínicos realizados con este fármaco, es decir uno con 100 pacientes, 104 y el otro con 40 pacientes y los demás son observacionales y la gran mayoría de ellos retrospectivos. Esta es la evidencia que existe. Bueno, nosotros de acuerdo también colocamos nuestro granito de arena y es una de las mayores series que existen y lo que hicimos es recoger todas las insuficiencias cardíacas, hacer un propensity score que es coger dos grupos homogéneos y ver lo que ocurría en aquellos que se les administraba y no se administraba. En la parte, lo que es en la parte, en esta parte son pacientes con menor mortalidad y en la otra, en la parte izquierda, pacientes con mayor mortalidad. A nivel global, pues no hubo lo que son diferencias significativas pero en los pacientes con demagudo de pulmón, como pueden ver esto es en el tercer día o en el séptimo día, había una tendencia significativa a que hubiera una menor mortalidad. Vale, estos son datos de acuerdo a lo que son propios de pacientes de nuestros servicios y pues bueno, con unas edades como ven de 80 años que son las propias de su servicio. Bueno, ¿cuáles son los mensajes de llevar a casa de acuerdo con la nitrolicerina después de todo ello? Pues miren, yo creo que la nitrolicerina es el tratamiento más racional que existe en la insuficiencia cardíaca. Es un fármaco que disminuye la poscarga, disminuye la precarga y mejora lo que es el flujo coronario sobre todo porque en los pacientes cuando hay una insuficiencia cardíaca hay un estrés miocárdico. Con lo cual es el tratamiento más racional. La evidencia que nos dice, aunque sea lo que es moderada, aunque sea lo que es una evidencia de calidad moderada, que hay beneficio clínico, que disminuye la entrada en ventilación mecánica, en algún caso la estancia hospitalaria o bien los ingresos en uncio. O sea que existe lo que es un apoyo hacia su reutilización. ¿En qué escenarios tenemos que utilizarla? Pues recuerden, en el hemagudo de pulmón hipertensivo utilicen dosis altas de nitrolicerina y dosis muy bajas de acuerdo de furosemida. Les recuerdo que es un problema de presiones cuando estamos en un hemagudo de pulmón. No es un problema de congestión, aunque ustedes les vean con una disnia extrema, con líneas B hasta arriba, crepitantes de acuerdo. Es decir, generalizados, es un problema de presiones, no de congestión. La gran mayoría de esos pacientes o están neuvolémicos o incluso hipovolémicos. No forcen ustedes la diuresis. Lo que tienen que emplear son dosis muy altas de nitrolicerina y dosis muy bajas de furosemida. Son suficientes 20-40 miligramos. Manejen esos pacientes con nitrolicerina. Los pacientes con una insulencia cardíaca crónica exacerbada, con tensiones por encima de 140, utilicen ustedes siempre de acuerdo a la nitrolicerina asociada al tratamiento diurético. ¿Qué cantidad de tratamiento, es decir, qué cantidad o qué dosis de diurético tenemos que emplear? Pues bueno, depende de que si el paciente está tomando o no tomando diuréticos. 40 miligramos serían suficientes si no toma o por lo menos de acuerdo a la misma dosis intravenosa si el paciente está tomando lo que es diurético. Si el paciente está tomando 80 miligramos de furosemida al día, pónganle un bolo de 80 miligramos lo que es al día. Y en aquellos pacientes con insulencia cardíaca que tengan tensiones de 110 en adelante, insulencia cardíaca crónica, pónganle lo que son los diuréticos. Es decir, no sean de acuerdo con lo que son muy agresivos, por no hacer una deplexión de volumen y una mayor hipotensión, pero asocianle bajas dosis de nitrolicerina porque veremos de acuerdo que va a haber lo que es un beneficio clínico y así nos lo dicen lo que son las guías, con una evidencia dosa. Muchas gracias.